Sobre esta vía en particular, los libertadores, ¿en qué estado se encuentra la vía, Juan Pablo? El estado es caótico, es precario y eso explica por qué además muchos familiares de las víctimas al parecer van a demandar al gobierno, porque hay cerca de cinco proyectos estancados para mejorar la vía a los libertadores, cinco proyectos estancados. ¿En el Congreso o en el Ejecutivo? En el Ejecutivo, en el Ministerio de Transporte. Hay cinco proyectos estancados a cargo de ProVías Descentralizado y ProVías Nacional. Pero además, en ese paquete hay 12 puentes que deben ser reformulados y uno de ellos, de hecho, ya se realizó trabajo recientemente, pero no se subsanaron las deficiencias de la vía. O sea, ya parte de esa vía estaba recientemente refaccionada, pero al poco tiempo se malograron y todavía no habían refaccionado la vía. Y de hecho, si bien hay como tres o cuatro, tres factores muy marcados en el tema de accidentes desde carretera, tres factores. El primero es el estado de la vía, que en este caso es absolutamente lamentable. Estamos hablando de 45 minutos al volante lleno de huecos que parecen cráteres. Eso es importante recalcarlo. No es una vía asfaltada, para empezar. No es una vía asfaltada, pero además ni siquiera está aplanada, ¿me entiendes? La superficie está llena de huecos, lo que evidentemente desencadena accidentes. Claro, en accidentes. Y, Juan Pablo, ¿es posible que buses de transporte público masivo vayan por esas vías o está prohibido? No, sí es posible, porque tenemos en el Perú una red vial nacional con muchos tramos precarios, asfaltados o simplemente de trocha. Pero claro, son los únicos caminos que conectan a una determinada localidad con la otra. Pero además pasan decenas de buses y de camiones al día por la vía Los Libertadores. Es un tramo importante. Pero además hay un segundo factor que es el exceso de velocidad. En este momento no podemos saber cuál ha sido la razón del accidente de ayer. No se sabe nada sobre el accidente. No se ha revisado esta caja negra que hay en el bus. En absoluto. Todavía no se revisa. Eso seguramente va a tardar algunas semanas. Pero en estos accidentes de carretera suelen haber tres factores. El primero y el que más es el más frecuente es el exceso de velocidad. Y aquí es importante detallar que SIVA en el 2019 registraba 1.230 papeletas por exceso de velocidad. Y en el 2020 SIVA estaba dentro de las 20 primeras empresas en el ranking de empresas sancionadas por exceso de velocidad. A partir del 2020, esta información la sacamos en el 2019 y 2020 en el comercio. A partir del 2020 hasta ahora no tiene ninguna papeleta. Es decir, subsanaron de alguna forma. Estas altas cifras del 20. Sí, esta mala conducta de sus choferes de superarse. Pero la velocidad es un factor determinante en este caso. Y el tercer factor es la somnolencia de los choferes. La SUTRAN debe hacer un trabajo mucho más minucioso para poder fiscalizar que el sueño de los choferes está correctamente cumplido. Y que no están superando las cinco horas, pero además estén descansados antes de partir del viaje. Tal cual un piloto de avión. Debería ser igual de rigurosa la revisión. La somnolencia, Maro, la somnolencia es el factor asociado a la mayor cantidad de accidentes en el mundo. Y por eso es que es tan importante. Entonces, estos tres factores que generalmente se unen en nuestras carreteras hacen una pésima combinación. Y por eso explica por qué teníamos una cifra aterradora que desde el 2020, pandemia, ojo, han muerto 8.000 personas en accidentes de tránsito. 8.000 personas en accidentes de tránsito en los últimos cuatro años. Sin contar, contando el 2020 que a pesar de que no había muchos viajes por la pandemia. Así es. Y Juan Pablo, ¿se sabe algo? Bueno, de lo que se sabe del accidente, el Ministerio Público va a iniciar una investigación. ¿Pero qué ha dicho el MTC? ¿Qué ha dicho Siva? El MTC, ¿sabes qué ha dicho? Solamente ha retuiteado un tuit de la SUTRAN en el que lamenta a los fallecidos. A mí me parece, ya ni siquiera como periodista, sino como ciudadano, una omisión bastante lamentable. No hablar de la vía, porque una vía nacional, una vía terrestre, el ente rector de las vías es el Ministerio de Transportes. Y que en este momento esté casi casi en silencio, realmente es súper incómodo. Hay víctimas a las que se le tiene que dar explicaciones, a las que se le tiene que hablar de posibles acciones. Es decir, arregla esa vía. Arregla esa vía de más de 300 kilómetros, que realmente es un desastre. Toda la vía son 300 kilómetros, toda la vía Libertadores. Exacto. La vía Libertadores, para ser exacto, es de 336 kilómetros. Kilómetros. Sí. Y además esta vía ha tenido una gran cantidad de accidentes también. En realidad no es la única vía que es precaria, pero el MTC, el Ministerio de Transportes, de verdad, debe por lo menos anunciar que va a hacer algo por esta vía, que no es que se use una vez al mes, se usa todos los días, porque en varias localidades es lo único que te puede trasladar de un lugar a otro. De acuerdo. Y la empresa SIVA se ha pronunciado también en el mismo sentido que el MTC, lamentando evidentemente las muertes de estas personas. ¿Ha dicho algo más respecto al bus, respecto al chofer, respecto a las investigaciones, que me imagino ellos mismos se están liderando? Sí. O sea, ellos han dado todas las facilidades para las investigaciones. El abogado, el asesor legal de la empresa, Martín Ojeda, está anunciando que se le ha dado todas las facilidades para el tema de los tratamientos de los heridos y también la atención a los familiares de los fallecidos. Más no ha dicho, porque tampoco es que podamos especular cuál ha sido la razón. Cuál ha sido la razón todavía, claro. Y desde cuándo, lo has mencionado más o menos, Juan Pablo, pero para que quede muy claro para las personas que nos escuchan y nos ven, ¿desde cuándo hay alerta sobre esta vía en particular? ¿Desde cuándo se sabe que esta vía necesita atención? Hemos escuchado nosotros, justo ayer me tomé el trabajo de ver más o menos el historial de accidentes en la vía Libertadores y es desde el 2012, ya hace más o menos 12 años, en que se empieza a sonar mucho la cantidad de accidentes, volcaduras, algunas no mortales, pero algunas sí, en esta vía, que por cierto, además, tiene tramos muy largos donde no hay ni barreras de protección, ni reductores de velocidad y tampoco hay señalización, por ejemplo, señalización de velocidad. En tramos muy largos de la vía, los Libertadores, no hay señalización de velocidad, no hay barreras de protección. En muchísimas carreteras del mundo hay unas barreras de protección que ni siquiera son muy costosas, pero que permiten que el vehículo, cuando por somnolencia o por cualquier razón, se va hacia el costado, hacia el abismo, estas barreras automáticamente hacen que regrese a su día el vehículo, evitando que 20, 30 personas puedan morir. Eso es lo que falta. Y de hecho, hay muchos problemas también al momento en concesionar. Cuando es una vía concesionada, hay muchos problemas en concesionar la vía porque ni siquiera se le pone en el contrato, no se le exige en el contrato que hay esta barrera de protección cuando se trata de salvar vidas. Es así de sencillo. Y digamos, hay otro tema que está mencionado en la nota de hoy en el comercio también, y es que tampoco hay buena conectividad de internet. Es decir, se ha demorado un poco incluso el caso en salir a la luz porque no había señal de internet justo en la zona donde fue el accidente. Sé que esto, digamos, no tiene que ver específicamente con el tema del accidente in situ, pero sí al momento de alertar, al momento de pedir ayuda, por ejemplo. Puede tener que ver, Maro. En realidad es importante que haya conectividad por una razón muy sencilla. Tú sabes que la SUTRAN, la SUTRAN es como el brazo fiscalizador del Ministerio de Transporte. La SUTRAN tiene un sistema, y de hecho yo lo he visto en sus instalaciones, un sistema que detecta en tiempo real la velocidad y la ubicación de los buses. Ellos pueden, de los buses formales, obviamente, de los informales. Como es IVA. Exacto, igualito. Entonces, la SUTRAN puede ver en tiempo real dónde está el bus y a qué velocidad va. De manera que, si es que está detectando que un bus o va por una vía no permitida o está excediéndose la velocidad, puede conminar en ese momento al chofer a bajar la velocidad o también puede avisar, puede darle aviso al siguiente puesto de control para que conmine al chofer a que baje la velocidad. Esto no se puede hacer si es que no hay conectividad. Claro, no hay rastreo. Creo que el bus tenía como, el bus en cuestión estaba como perdido tres horas en este rastreo, según la nota publicada hoy. Posiblemente es lo que pase, es posible, es lo que pase en muchas situaciones donde no hay señal. Pero es súper importante porque la SUTRAN tiene las herramientas para poder fiscalizar velocidad y ubicación. Pero basta con que haya un pequeño tramo sin señal para que realmente eso ya no sea posible actuar. O sea, le va a poner la papeleta por exceso de velocidad cuando ya se murieron las personas o cuando ya llegó a su destino. O sea, no sirve de nada. Es un trabajo básicamente... Es disuasivo, ¿no? Reactivo, poco proactivo, ¿no? De acuerdo. Y ¿cuánto crees que pueden demorar las investigaciones, Juan Pablo, de aquí en adelante? Nos has dicho un par de semanas, ¿correcto? Lo más positivo. Hay investigaciones realmente que tardan hasta un año. Pero nosotros, desde la campaña No te pases, vamos a estar insistiendo para conocer un poco el caso. Y bueno, desde aquí, nuestras condolencias de parte de todo el equipo del comercio a los familiares. Por supuesto. Y finalmente, Juan Pablo, ya para liberarte esta mañana. Esto depende 100% del MTC de Provías Nacional. ¿Cuál es la institución que debería poner el ojo en esta vía en particular? Provías Nacional, bueno, que es un brazo del MTC en realidad. Es brazo del MTC, pero son los que deberían operativizar la concesión o el arreglo de la vía. Y creería yo que debería haber un tema de transparencia para poder decir cuántos kilómetros de vía deben ser reflexionados para que así el ciudadano pueda tomar decisiones sobre a qué bus subirse y qué ruta tomar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.